Los seres humanos no están solos en el universo. Esta es la filosofía que sostienen firmemente los hombres y las mujeres de Rael, antes conocido como el periodista Claude Borilón, quien tuvo en Francia el 13 de diciembre de 1973, contactó por primera vez con un ovni. A partir de ese encuentro, la misión de Rael consistió en impartir este mensaje con la creación del movimiento raeliano, en el que se cree que la vida en la Tierra fue creada científicamente en laboratorios por una civilización extraterrestre llamada Elohim, una doctrina en la que Oscar Orozco, hace 18 años, encontró la verdad más racional sobre la existencia. Este movimiento es un movimiento ateo que enseña que la vida sobre la Tierra fue creada por científicos extraterrestres, bajo el perfecto dominio de la ingeniería genética, manipulando el ADN ha sido eso, cirribonucleico. Nosotros no seguimos ninguna deidad, somos ateos, no creemos en divinidades, en nada. No seguimos a nadie. Los ovnis son los objetos voladores que llaman, no identificados, pero para nosotros ya son identificados porque es el medio de transporte de los científicos extraterrestres y de la civilización extraterrestre llamada Elohim. Elohim quiere decir aquellos que vinieron del cielo, ellos venían en naves espaciales a hacer sus trabajos acá en la Tierra, a organizar la Tierra y a crear toda clase de vida sobre la Tierra. Yavet, así llaman al supremo comandante de los Elohim, padre de Jesús Israel, siendo este último el Paraclet, aquel espíritu de la verdad que prometió enviar el profeta Jesús a esta tierra hace dos mil años. Es una junta directiva del planeta de los eternos comandada por el gobernante que es Yavet y es el padre biológico de Jesús y de Israel, nuestro profeta, que está en estos momentos con nosotros. Dos mil años después es que envían al último profeta que Jesús dice que lo iba a enviar. Antes de él irse yo voy a enviar al espíritu de la verdad, al Paraclet. Y ese traerá algo de lo que es mío y de mi padre. O sea, para nosotros es la sangre de él y las enseñanzas que habían enviado con Jesús se las dieron al último profeta. Cuando ya se encuentran Jesús y él allá en ese planeta, entonces para nosotros el mensaje que nos da estas explicaciones ninguna otra religión lo ha dado de esta manera. Nosotros al tenerlo ya, pues eso para nosotros ya son evidencias. Nosotros vivimos con un hijo de un extraterrestre. Y todos los profetas que han pasado por la tierra son hijos de extraterrestres. El objetivo cumbre de este movimiento es construir una embajada para recibir a la civilización alienígena que llegará con el propósito de constituir una nueva forma de gobierno llamada Geniocracia, lo que esperan que ocurra antes del 2035. Construirles una embajada a los extraterrestres para que vengan a visitarnos, a nuestros padres del espacio. Y por ahí hablamos también de nuestros hermanos del espacio, ya que hay otros planetas con vida y son nuestros hermanos que ha sido creación también de los Elohim. dice que fueron tres creaciones, o sea que hay dos planetas con vida exactamente iguales a los de la tierra. Entonces nosotros tenemos la filosofía y posiblemente la reunión sea acá en la tierra con los otros dos hermanos del espacio para explicarles de cómo fue la creación de la vida sobre la tierra. Luego de eso vendrán ya nuestros padres a una embajada que se le construirá. En un principio se decía que en Israel, pero debido a los conflictos y las guerras que hay ahora en Israel, se pide que se puede solicitar a un gobierno de cualquier otro país a ver cuál se acepta. Actualmente en Colombia hay alrededor de 1.200 israelianos, de los cuales 60 hacen presencia en el territorio antioqueño, entre ellos Alan Rojas, quien fundó hace 32 años este movimiento en el país y que hoy promueve el ateísmo a través de las prácticas de esta creencia. Prácticamente nosotros manejamos cuatro fechas dentro del movimiento israeliano, que son muy importantes para nosotros. El primer domingo de abril. ¿En qué consiste la celebración del primer domingo de abril? El primer domingo de abril prácticamente se celebra el día en el cual un primer domingo de abril los Elohim, nuestros padres del cielo, dieron el toque final a la creación. El 7 de octubre. 7 de octubre en el día en el cual Rael es tomado en el rock black en Francia y es llevado al planeta de los Elohim y allí es presentado con las grandes profetas que van a venir a la embajada, tales como Jesús, Moisés y también es el día en que Rael sabe que es hijo de uno de ellos. El 13 de diciembre es el día en el cual Rael recibe el mensaje que yo le estoy brindando aquí. El poliamor, responsable y sin obligación, el humanitarismo, la meditación sensual para el despertar de la conciencia y la clonación humana como herramienta para la inmortalidad y transferir la memoria son algunos de los principios que rigen a este movimiento, recopilados en libros como el diseño inteligente, el maitreya y el mensaje dado por los extraterrestres, los cuales además acogen algunos acontecimientos como el apocalipsis y la ascensión del profeta Jesús registrados en libros como la Biblia. La clonación humana es para que al final de los tiempos todas aquellas personas que merezcan realmente una resurrección, como lo llaman algunas religiones, tengan derecho a ser clonados, a ser repetidos. De un centímetro cúbico, el hueso frontal donde están las células de la conciencia, se extrae una célula y se puede repetir a la persona. La meditación sensual es para despertar los sentidos basado en la meditación. O sea, nosotros hacemos meditaciones, despertamos nuestros sentidos, la telepatía, la teleaudiencia. Acá hay una libertad, más no hay una obligación. Pero entre las libertades absolutas que los israelianos defendemos está la libertad de la mujer de ser bisexual, de ser lesbiana, de ser como se le dé, exclúseme la palabra, como se le dé la gana. Igual en el hombre. El hombre tiene derecho a ser homosexual, a ser gay, a tener tres, cuatro, cinco, seis mujeres. En la situación de que ellos estén en pleno acuerdo con eso y que sean mayores de edad, es su estilo de vida y debe ser profundamente respetado. Tenemos el Maitreya, que es donde está recopilado todas las enseñanzas de nuestro amado profeta Rael. Alcanzar las cualidades del refinamiento es una de las tareas destinadas a las mujeres para superar la violencia y la velicosidad que reinan en la tierra. Que el rol de la mujer dentro del movimiento israeliano es ayudar a feminizar la humanidad, ya que nosotros seremos las encargadas de recibir a los Elohim. Deseamos que todos los hombres sean igual de refinados a la mujer más refinada que pueda existir en este planeta. Haciéndolo todo con amor y más lento. Vamos a un paso agigantado que no nos da tiempo de hacerlo de forma bonita y de forma refinada. Y es que el símbolo del infinito es el emblema del movimiento raeliano internacional, cuya composición está basada en la estrella de David y la esvástica. Juntas representan que lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño son iguales. ¿Qué es el símbolo del infinito? Y que lo podríamos describir como que prácticamente estamos compuestos por millones de células, nuestras células por moléculas, las moléculas por átomos, los átomos por protones y neutrones. Y en los protones y neutrones hay minúsculas las galaxias que abrigan seres vivos como usted y como yo. Y es así como el ingenio humano, la telepatía, la articulación de la ciencia con la más alta tecnología sustentan a esta doctrina atea que abre sus puertas al mundo terrenal para que se acerquen al mundo alienígena. Entonces, nosotros aceptamos toda diferencia religiosa, pero no hay una obligación entre el movimiento raeliano, es que la persona sea verdaderamente genuina como quiere ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!